Era la persona más delicada que he conocido. La vida de Cheng Man Ching es un testimonio del poder del Chi. Mientras enseñaba arte en Pekín, contrajo una grave enfermedad pulmonar. Preocupado por su salud, empezó a estudiar Tai Chi Chuan. En menos de un año, Ching había recuperado su salud. Y en los años posteriores, refinó su práctica y se convirtió en uno de los boxeadores más famosos de China. Era capaz de anticipar si una persona iba a atacar, prepararse para el ataque, atacar de forma inminente o simplemente atacar. Cuatro pasos diferentes. Nunca sufría una derrota. Aceptaba toda clase de combates, pero odiaba luchar. Se decía que Cheng Man Ching podía enraizar su Chi en la tierra que pisaba. Al reconducir la energía de su contrincante, era capaz de lanzar con fuerza un hombre hacia atrás. Lo hacía relajándose y trasladando la energía de su cuerpo hasta llegar a sus pies y al cemento. Así que en realidad, no estabas empujando a un hombre, sino un bloque de cemento. Lo sé porque tuve la experiencia de ser uno de los que empujaban y me han fotografiado en esa postura. Algunos profesores han llevado el Tai Chi a Occidente y han encontrado razones científicas y no necesariamente místicas que explican su efectividad. William C.C. Chen fue uno de los primeros discípulos de Cheng Man Ching. Cuando estudiaba con el profesor Chin, siempre pensé que era un hombre mágico. Era un hombre invisible. Seguro que por la noche se ponía a volar en su habitación. Así que después de dos años con él, vi que es perfectamente normal. El secreto que descubrió William Chen es cómo funcionan las partes del cuerpo, la mecánica corporal. No hay ninguna práctica en la que esto se haga tan evidente como en la de empujar al contrario, cuando dos personas intentan que la otra pierda el equilibrio. Un ejercicio que un William Chen mucho más joven practicó con su profesor Chen Man Ching. Le respeto porque me enseñó la mecánica. Cuando me decía que estuviera parado y le dejase que me empujara, me empujaba. Pero si me pedía que yo ofreciera resistencia, su cuerpo se inclinaba más hacia adelante, porque necesitaba más sujección. Aparte de ser el estudiante más joven del profesor Chen, fue uno de los que utilizaron el Tai Chi como una técnica de lucha, ganando muchos premios en varias competiciones de lucha china, o Gu Shu. Golpea. Vamos. Pega. No retrocedas. Lo más importante en Tai Chi, o en cualquier otra arte marcial, es que para coger velocidad hay que ir más despacio. Tienes que estar relajado. De otra forma, tus músculos se tensarán y restarán fuerza al golpe. Mi hijo ha visto que su padre podía luchar y ha querido aprender. En el colegio hay muchas peleas. Quería aprender a luchar. William Chen ha pasado el testigo a sus hijos, Max y Tiffany. Mientras Tiffany compite en peleas de desequilibrio del contrario, Max se dedica al boxeo. Sí. Te quiero, Max. Te quiero. Pero William también les ha enseñado algo más valioso que una mera técnica de lucha. Si eres bueno, no tienes por qué decir soy bueno. Nadie va a ganarte. Siempre le digo a la gente, bueno, todo lo que hago lo puede hacer cualquier otro, así que a veces puede que lo hagan mejor que yo. El secreto de todo arte marcial, desde un punto de vista físico, se encuentra en la biomecánica. Se basa en el apalancamiento, en cómo utilizar el cuerpo humano de una forma tan efectiva como sea posible, siguiendo las leyes físicas de Newton. Cuando yo tenía 13 años, era la personificación del niño enfermizo caprichoso. Vivía en un barrio donde solo vivían blancos. Había muy pocos chinos. Vivía en Long Island cuando vino a verme un amigo de Taiwán. Estuvimos jugando al boxeo en la hierba y de repente se dejó caer. Me hizo un barrido con sus piernas y me derribó como si fuera un bolo. Y enseguida se puso en pie y seguidamente me derribó otra vez. Me quedé sin respiración. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Me respondió, es Kung Fu. Desde entonces no he dejado de practicarlo. En aquella época, el Kung Fu era una práctica secreta. Solo se enseñaba en Chinatown y en las sociedades secretas. Hoy día, si echas un vistazo a las páginas amarillas, hay una escuela de Kung Fu, de Karate o Judo en cualquier esquina. Pero cuando empecé era secreto. Así que cuando empecé a practicarlo, teníamos que subir por unas escaleras en Chinatown y llegar al último piso, entrar en una sala maloliente con un altar. Sí, era todo muy romántico. Muy emocionante, porque practicábamos con maestros y aprendíamos los secretos de este arte marcial. En chino, Kung Fu o Kung Fu significa gran pericia, habilidad. Puedes poseer el Kung Fu de conducir un coche o puedes tener el Kung Fu de trocear lechuga. En Norteamérica se suele referir a él como un arte marcial chino que se conoce con el nombre de Gu Shu o Chuan Fa. Según la historia china, hubo un maestro que desarrolló lo que hoy conocemos como cinco animales. Lo hizo basándose en los movimientos del tigre, la serpiente, el leopardo. Esta es la garra del leopardo. Y, por último, la grulla. Esta es la cabeza. El picotazo de la grulla. Los cinco animales representan cinco posturas corporales diferentes y cinco estrategias diferentes de enfrentarse al contrario. Rotura, codo, aquí desgarro. Donde quiera que esté, controlo su cuerpo. Aquí sus costillas. Si golpeo aquí, su oreja, garganta, cuello. Aquí, aquí. Yo andaba buscando un sentido más profundo. Ya sabe, me hacía esta pregunta. Si quieres aprender las técnicas de lucha más modernas, la mejor forma de ser un hombre y un guerrero, entonces, ¿por qué una escuela define la posición de los puños en la cadera y otra la posición de los puños aquí? ¿Por qué se golpea así en una escuela y por qué se golpea así en otra? ¿Por qué golpean así otras escuelas? Su búsqueda para descubrir los secretos escondidos de las artes marciales le llevaron a las escaleras del templo Shaolin, en la provincia de Hunan.